Hola y bienvenidos al canal de español del Diario Spanish Institute. Mi nombre es Javier Morganti. Hoy vamos a hablar un poco sobre los alverbios de frecuencia. ¿Qué son los alverbios? Los alverbios son palabras que nos indican con qué frecuencia una persona hace algo. ¿Muy bien? Los alverbios de frecuencia se dividen en tres grupos. Aquellos que normalmente van antes del verbo, aquellos que normalmente van después del verbo y aquellos que pueden ir antes o después del verbo. Muy bien, vamos a practicar los alverbios que van normalmente antes del verbo. Muy bien, siempre. Entonces, Isabel siempre llega tarde a la escuela. El verbo es llegar y está delante del verbo el adverbio siempre. Muy bien, rara vez. Isabel rara vez habla en la clase. Nunca. Isabel nunca usa un diccionario. Como pueden ver, aquí están los verbos y delante del verbo está el adverbio. Muy bien. Ahora vamos a ver los que normalmente van después del verbo. Mucho. Ricardo estudia mucho. El verbo es estudiar y mucho es el adverbio. Después del verbo, el adverbio. Isabel habla poco en la clase. Como pueden ver, aquí están los verbos y aquí está el adverbio. Ahora vamos a ver aquellos que pueden ir antes o después del verbo. Y no hay diferencia. Pueden ponerlo delante o después. Todos los días. Todos los días. Todos los días Isabel llega tarde. O Isabel llega tarde todos los días. No hay diferencia. A veces. A veces Isabel habla en la clase. O Isabel habla en la clase a veces. Lo mismo. De vez en cuando. De vez en cuando Isabel estudia. Isabel estudia de vez en cuando. Muy bien. Recuerde que estos son los adverbios de frecuencia y se usan para expresar con cuánta frecuencia una persona hace algo. Bueno, espero que les haya gustado la lección de hoy. Nos vemos en la próxima. Chau.